Como estamos chiquillos, acá estamos, les cuento que estoy a los pies del morro, ahí pueden verlo. Voy acá con mis sobrinos, el Memo, que me está acompañando ahí con la cámara, con la segunda cámara. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer el recorrido hacia la cima del morro caminando. Yo hace como más de 10 años, fue la última vez que subí caminando, así que vamos a probar ahora para ver cómo nos va. Van a ser las 2 de la tarde, así que el sol está pegando fuerte, así que vamos. Como pueden ver, estamos a pocos días de que comience diciembre y ya están instalando acá el arbolito de Navidad, frente a la plaza donde está la iglesia de acá de Ericka. Y una de las atracciones más lindas que hay acá también en esta plaza es la iglesia, miren. ¡Gracias! 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 Está cerrada en este momento, me hubiera gustado verla grabada por dentro, pero vamos a seguir en nuestro recorrido por llegar a la cima del morro de Arica. Bueno, como pueden ver, ahí se ve la bandera de Perú flameando. Estoy justo en la entrada de la Casa Boloñesi, que es la Embajada de Perú acá en Arica, que queda obviamente al borde del morro de Arica. Así que en nuestra caminata hacia el morro nos encontramos con esta casa que queda a pocas cuadras del centro y acá uno por el costado seguimos hacia arriba para llegar a la cima del morro, así que sigamos avanzando. Esto debe estar abandonado porque viven las palomas ahí. Esta casa está tomada por las palomas. ¡Gracias, carita de palomas! ¡Ahí hay muchas palomas, mira! Llevamos en la calle Morro con Cristóbal Colón. O sea que esta calle que vamos subiendo es Cristóbal Colón. Estamos llegando a una de las entradas principales, como del paseo peatonal, hacia el morro. Miren, les voy a mostrar. Y seguimos nuestra travesía. Vamos a ir por la escalera del acceso peatonal al morro. Está todo expedito, todo facilito para que cualquier persona pueda subir caminando. Acá como pueden ver hay un camino ahí de fondo a donde va el memo. Por ahí hay que seguir ahora. De acá se ve muy bonito, miren, les voy a mostrar. Se ve el puerto. ¡Gracias! Hay que ir a buscar peluquera para vinar el puerto. ¡No! 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 Acá está el camino, ahí se ve la banderita, aquí vamos subiendo, esta es la primera parte, todavía queda la parte más empinada pero avanzando así como en zig zag se hace más liviano. Y seguimos subiendo, miren la vista hermosa de Arica, se ve muy bacana acá arriba. Ya llegamos, miren. Y bueno acá estamos, llegamos por fin aquí a la cima del morro, nos demoramos aproximadamente 20 minutos y eso es que íbamos parando, así que yo creo que una persona sin parar en 15 minutos está acá arriba. Y bueno ahí está mi sobrino al fondo, ahí lo pueden ver, estamos los dos, me acompañó acá a subir el cerro. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Algún datito interesante del morro de Arica. Les cuento que esta masa de tierra mide aproximadamente 100 metros y está ubicado como al sur de Arica, si se fijan allá, todo ese sector del lado norte, para allá está Tacna, Perú y todo para allá, así que se ve toda la ciudad de acá, se ve el puerto, ahora un poquito más allá les voy a mostrar la parte de la isla del Alacrán. Y bueno, el morro de Arica fue nombrado monumento nacional el 6 de octubre del año 71, así que tiene casi 50 años. Así que les voy a mostrar algunos pedacitos de acá para que vean cómo cómo se ve desde el morro hacia la ciudad. Hoy la tremenda vista acá pueden ver, el puerto de Arica, el puerto de Arica, el todos los containers. Vemos que el puerto está ahí trabajando a fondo, así que podemos ver la tremenda vista de acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá es la cima del morro, es una esplanada súper grande como pueden ver, estacionamiento, ahí abajo se ve la bandera, que es la que estábamos grabando hace poquito, estamos en la parte alta, acá hay un monumento que se ve a fondo ahí del cristo, no sé cómo le llaman. Y bueno, de acá se ve la isla del Alacrán, se ve el puerto, y estamos más arriba de la parte de ahí donde están los turistas viendo hacia abajo. Así que podemos ver en más altura. Hay unos cañones ahí, y se ve toda la ciudad, si se fijan a mi espalda, se ve toda la ciudad completa. Desde allá lo último que se ve, el valle de Azaba y todo ese sector, hasta allá que es Perú, para allá para la frontera. Acá se ve algo del museo. Está cerrado en este rato, así que parte del museo que hay acá, en la cima del morro. Ahí hay una escalerita, y hay unas cuevas, y debajo de esas cuevas hay ropa e implementos de soldados, de acá de la toma, del asalto y toma del morro de Arica. Hay restos de cosas, algunos cañones. Como está cerrado no lo podemos visitar. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos haciendo algunas tomitas, con harto viento. Bueno, acá en estos gráficos está la historia de la línea de tiempo, y acá como pueden ver está el sistema Brailler también, para las personas que saben leer Brailler, no evidentes. Y bueno, todo lo que sube tiene que bajar, así que ahora nos preparamos para hacer el descenso del morro de Arica. Siendo a las 4 de la tarde, con 5 minutos, comenzamos a descender el morro. Ahí va el memo. ¿Te quemaste el memo? Sí. Ahí se ve la banderita a fondo, cada vez la vamos a ver más chica. De hecho un dato, esa bandera es una de las más grandes que hay en Chile, junto con la que está en La Moneda, y en algunas otras regiones. Pero antiguamente, cuando todavía no instalaban esas banderas, como la que hay en La Moneda, la bandera del morro de Arica era la bandera más grande de Chile. Como dato, hoy en día, de hecho en Antapagasta también hay otra grande, sé que en otras regiones también hay banderas grandes. Y otro dato, que la bandera, si se fijaron, tiene hoyitos, y esos hoyitos es para que la bandera pueda flamear y para que no se rompa, porque acá los vientos son muy fuertes. Ahí nos queda bajar todo eso, y da la vuelta. Vamos. ... No, el primero quedó, y déjimos, Esta parte se parece a Grecia. Aquí ya estamos, llegando al auto, y ahí arriba, la punta del morro de Arica, donde estábamos recién. Y bueno, desde aquí, desde los pies del morro, bajando, bueno, ya bajamos con el memito, nos regresamos y llegamos hasta aquí a este video, pudimos subir el morro caminando y bajando, espero que les haya gustado las imágenes que les compartimos, y les mandamos un saludo a todos, les pido que si les gustó este video, como siempre, suscríbanse al canal, le pueden dar un like ahí al video, y eso, nos vemos en un próximo video, desde Arica, la ciudad de la eterna primavera. Chau. 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 Chau.